Aquí estamos, ¿cómo están? Perdón la tardanza, estaba tomando examen en la facultad y me demoré, pero ya estamos aquí. ¿Cómo están ustedes? Perdón la demora, ya estamos, ya estamos, así que Ani podés tranquilamente pasar a la gente todo lo que es el link. Un saludo grande para la escuela Mármol, ahí han estudiado mis hermanos. Hoy es el día de los muchachos, de los regresados del colegio, lo vamos a tener presente en la misa mientras llevamos el cáliz. Así que vamos preparándonos, vamos, 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 vamos. ¿Cómo están ustedes, señores? Fuerza, 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 que ya se termina el año y se viene la novena al Niñito Dios, así que lo podés encontrar en Misioneros Digitales, en la novena desde mañana en audio y también, si Dios quiere, también el webinar que tenemos este viernes, ya te podés ir inscribiendo, ya podés, ya podés, así que anda inscribiéndote y este 24 vamos a bendecir tu pesebre. Así que vamos, vamos, que vamos. Cómo hay trabajo y actividades, señores. Así que hay que seguir, hay que seguir. Sigan anotando sus intenciones, vamos teniendo presente a todos por ahí, cómo amanecieron todos. ¿Qué tal esa gente que hoy está cumpliendo años? Varios, varios, varios están cumpliendo años y me encanta. Así que los tenemos presente a todos por ahí, vamos preparando las cosas para la misa. Voy dejando, voy llevando, voy trayendo y así seguimos. Llevamos, porque hasta el cielo no paramos. A ver, a ver, que seguimos anotando. Entonces ahí las intenciones de la gente también que está enferma, por supuesto que vamos a tener presente a todas las personas que estén enfermas. Sacamos misal y leccionario, misal, llevamos misal, llevamos misal, llevamos misal. Vamos a ir viendo cómo preparamos todo esto y llevamos leccionario. Vamos a ver, vamos llevando, vamos compartiendo, vamos anunciando. Así que vamos prendiendo las cosillas. Si tenés una velita la vas prendiendo. Ya se nos va acabando el año, ya se van yendo las cosas. Nos vamos preparando entonces. Vamos pidiéndole a Dios que nos asista, nos acompañe y nos muestre por dónde ir. Así que vamos, vamos. Prepararse señores, prepararse. Ya está casi todo listo, nos falta el alba. Nos falta el cíngulo, nos falta, a ver, ¿qué más? Cazuya y Estola. Ahí estamos, ahí sale la Estola. Y ahí vamos, sigan anotando sus intenciones. Un saludo a todos los de José Mármol. Ahí se están sumando los chicos. Bueno, bueno, qué lindo cuando uno egresa, qué hermoso. Tantas emociones que uno tiene cuando uno está ahí con todo eso, ¿eh? Bueno, vamos anotando las cosas para la misa. Así que ahí estamos. Nos hemos demorado un poquito, pero bueno. Bueno, te voy poniendo ahora para que vayas rezando. Así que andá poniendo tus intenciones para esta Santa Rosa, para que nos ayude el Señor, para que nos fortalezca, nos anime, nos entusiasme a vivir en esa presencia de Él. Así que vamos preparando el corazón, vamos pidiéndole a Él, que nos asista con su gracia y con su paz. Prepara, Señor, para que nos ayude el Señor, para que nos ayude el Señor, para que nos ayude el Señor. Dame la gracia, Señor, de vivir en este sacerdocio. Concedemos, Señor, la gracia de vivir en ti. Amén. Vamos a comenzar la Santa Misa. Nos preparamos con el corazón para Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho de nosotros una nueva criatura. Mira con amor la obra de tu misericordia y purifícanos de nuestra antigua vida de pecado. Por la venida de Cristo, tu Hijo unigénito, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la profecía de Sofonías Así hable el Señor Yo sé que sean puros los labios de los pueblos Para que todos invoquen el nombre del Señor Y lo sirvan con el mismo empeño De más allá de los ríos del puso Mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones Con las que me has ofendido Porque yo apartaré a esos ansiosos prepotentes Que están en medio de ti Y ya no volverás a engreirte Sobre mi santa montaña Yo dejaré en medio de ti A un pueblo pobre y humilde Que se refugiará en el nombre del Señor El resto de Israel No cometerá injusticias Ni hablará falsamente Y no se encontrarán en su boca Palabras engañosas Ellos pasarán y descansarán Sin que nadie los perturbe Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendeciré al Señor En todo tiempo Y mi boca no cesará de alarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes Que lo oigan los humildes y se alegren Preven que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En grande es tan conmigo al Señor Exalcemos todos su nombre Busqué al Señor y me dio una respuesta Me libró Me libró Me libró De todos mis temores Preven que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Preven que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio De pie Aleluya Ven Señor no tardes Perdona los pecados de tu pueblo Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos Y dirigiéndose al primero le dijo Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi niño Él respondió, no quiero Pero después se arrepintió y fue Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo Y este le respondió, voy Señor Pero no fue ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondieron Jesús les dijo Les aseguro que los publicanos y las prostitutas Llegarán antes que ustedes al reino de Dios En efecto Juan vino a ustedes por el camino de la justicia Y no creyeron en él En cambio los publicanos y las prostitutas Creyeron en él Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo Se han arrepentido y han creído en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sentá ¿Sabes qué? Hay dos cosas que me parece que ya lo hemos hablado en algún momento Pero creo que está bueno volvértelo a repetir Por un lado tenemos las intenciones Y por el otro lado tenemos las actitudes ¿Pero qué es lo que habla de cada uno de nosotros? Las actitudes Vos podés tener muy buenas intenciones Pero si tus actitudes no reflejan tus intenciones Entonces estás siendo una persona Con todo respeto te lo digo Incoherente Es como que si vos me dijeras Sí, yo quiero aprobar todas las materias Y quiero aprobar rápido todo Pero con tus actitudes Me demostrás que todo el tiempo está con la play Que no estás estudiando nada Entonces tus actitudes me muestran otra cosa O que tenés la intención de lograr tales cosas Pero no lo lográs Porque tus actitudes van por otro lado Y hasta incluso cuando me decís que querés cambiar Y que luchás y lloras porque querés cambiar Pero vemos que tus actitudes siguen en la misma ¿Será que dentro del hombre tenemos esa lucha interior? Sí, la tenemos a esa lucha interior Por eso es importante que vos puedas descubrir tu coherencia de vida Que vos puedas unir tus intenciones con tus actitudes Porque si no te termina pasando lo que nos hablaba el Evangelio Sí, 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 pero no lo hago Y otros que dicen no, no tengo ganas Pero lo hacemos Por eso es que es importante trabajar la voluntad El esfuerzo de que trabajes tu voluntad El aprender a superarte a vos mismo Y qué importante que puedas lucharlo por ahí Aprende a superarte Aprende a enfrentarte a vos Y aprende a decirte basta Sí, no hay nada más importante en tu vida que tu autodisciplina A esto sí, a esto no Esto me corresponde, esto no me corresponde Ser muy claro Porque hay veces que te pones en un chaleco de 14, 500 balas Y no vas a poder No podés con todo Tenés que aprender a saber decir que sí Y saber a decir que no Tenés que aprender a saber que hay cosas en la vida En la cual exige tiempo Y hay cosas que no Y aprende a aceptar tus límites No podés con todo Qué importante Que vos puedas descubrirlo a eso Qué importante que vos puedas comprender Y saber que hay cosas y cosas que te corresponden Y cosas que no te corresponden Por eso hay veces que vos también terminás sufriendo y renegando Por cosas que no son de las que te corresponden a vos Que le corresponden a otro Ahora, si ese otro no se hace cargo ¿Por qué lo estás sufriendo tanto vos? Sí, yo te entiendo Es que lo que pasa padre Es que somos uno en esto y en otro No, no Hay cosas que tenés que aprender a asumir Y hay cosas que no Y si hay efectos que se generan Bueno, se hará cargo esa otra persona Pero no te andes siempre poniendo Como un Spiderman Distribuyendo tela de araña Para salvar, guardar cosas Pero la tela de araña en algún momento se rompe Y vos terminás saturado O saturada Entonces ¿Cómo están tus intenciones y tus actitudes? Y por favor No seas un católico Spiderman Que a todo trata de buscar una solución Pero tarde o temprano La tela de araña se rompe Y vos Te terminás cayendo Por tu propia tela de araña Dejá que el otro también se golpee Y sufra Lo que tenga que sufrir Pero vos consolás Por supuesto Pero no tampoco seas Un apadrinador Que termina mostrando una irrealidad Y vos como una sobrecarga Que no vas a poder aguantar Que la Virgen Te ayude a comprender tus proyectos Y a entender lo que te corresponde Y lo que no te corresponde En las cosas que suceden en la vida Bendito sea Señor Dios del Universo Por este Pago Fruto de la Tierra Y del Trabajo del Hombre Que recibimos en tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de Vida Bendito seas Por siempre Señor Por el misterio del agua Y del vino A nos partícipe Señor De la Divinidad Y aquel que se ha dignado A participar De nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos en tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros De vida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Nuestro corazón Con grito Nuestro espíritu humilde Que este sea hoy Nuestro sacrificio De la verdad Santís y Eterno Dios Vivo y verdadero Lávame Señor De mis culpas Y purifícame De todos mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y que también es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la danza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia De pie Te pedimos Dios nuestro Que te agrade Nuestras humildes Oraciones y ofrendas Y ya que carecemos Del mérito propio Socorrenos con tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro A Él que había sido Anunciado por los profetas La Virgen Madre Lo llevó en su seno Como amor y lefano Juan Bautista Proclamó La inminencia De su venida Y reveló su presencia Entre los hombres El mismo Señor Nos concede ahora Preparar con alegría El misterio De su nacimiento Para que desde su llegada Nos encuentre Perseverantes en la oración Y proclamando gozosamente Su alabanza Por eso Con los ángeles Y alcánchez Y con todos los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno de tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Él mismo Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptando Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos Porque esto es Mi cuerpo Que se ha entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cariño Y dándote gracias Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De mi fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Con la caridad Recuerda a tu Hijo Recuerda a tu Hijo Recordamos A los que han fallecido A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos Al contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre En mi potente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Hagamos La oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino A que sé tu voluntad En la tierra Y en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer A la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males en el Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz Y la unidad Tú que es y reines Por los siglos de los siglos La paz Esté con ustedes Nos damos en Jesús En nuestros hogares El saludo de paz El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sea para nosotros Alimento de vida Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Señor Jesucristo La comunión de tu cuerpo Y de tu sangre No sea para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu piedad Me sirva Para defensa de alma Y cuerpo Y como lo en medio De salvación Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor no se anima De que entres en casa Pero una palabra tuya Bastará para el Señor La sangre de Cristo Me guarda Para la vida eterna Hacemos la comunión espiritual Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo y me unico No permitas Que me separe de ti Divino Salvador Mas Señor Que recibamos Con un corazón limpio El alimento Que acabamos de tomar Y que el don Que nos hace en esta vida Nos sirva Para la vida eterna Por eso Por eso Saciados con el alimento espiritual Te rogamos Padre Que por la participación De estos santos misterios Nos enseñes a valorar Sabiamente Las realidades terrenas Con el corazón Puestos en las celestiales Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de regresar De la Ave María Te recuerdo Tres cositas El webinar este viernes Ya está la inscripción abierta Podés hacerlo Tranquilamente El 24 que tenemos La misa a las 11 Vamos a bendecir El pesebre Todos los pesebres Que ustedes tengan Lo vamos a bendecir Ayer los chicos De Misioneros Digitales Nos mostraban Los pesebres Que tenían cada uno Y como llegó a sus casas Increíble Y tercero Que se va a venir Un retirito Que todavía no tengo fecha Pero antes del 24 Seguro que se va a venir Así que ahí también Vas a tener Hacemos una Ave María Encomendándole a ella A los chicos De José Mármol También a todas Las personas Que más lo necesitan Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Que el Señor Los bendiga Los dejan Haga brillar Su nuestro sobre ustedes Y les otorgue Su misericordia Vuelva su mirada Hacia ustedes Y les conceda La paz Los bendiga Dios A ustedes Familiares y amigos Y estos objetos religiosos En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Hemos celebrado a Jesús Podemos quedarnos en paz Demos gracias a Dios Que Dios te bendiga Que el cielo no paramos Y a cuidarse Adiós Te dejo hablarnos Por la madre Gracias por ver el Padre Gracias por ver el Padre Gracias. Gracias. Gracias.